La película busca posicionarnos desde otra perspectiva al pensar qué significa esta palabra, ¿no? Pibe chorro. Aborda desde diferentes aristas una problemática social. No es que pone en escena solamente el conflicto de los jóvenes en conflicto con la ley, sino los jóvenes en conflicto de este sistema capitalista que los está matando. ¿A qué conclusiones pudiste llegar? Y muy difícil. Son preguntas más que nada, ¿no? La película lo que permite son debates posteriores, nos interpela sobre discursos que por ahí reproducimos sin darnos cuenta que generan violencia también. Creo que una de las conclusiones es que esto es un compromiso social, que debemos todos tomarlo como sujetos políticos y que depende de la sociedad en su conjunto poder cambiar la realidad. ¿Qué es la realidad de estos jóvenes? Soy parte de una realidad. Andy lo que ha permitido con Pibe chorro y todo el grupo de los chicos que hicieron la peli, nos han permitido tener palabra, tener voz. Yo vivo en un asentamiento en la matanza. Gaby era parte de la organización de la cual yo soy parte de la dirección. Yo pertenezco a una organización de desocupados que se llama Cuba, CubamTR. Gaby era parte de esa organización. Y cuando fue asesinado, Gaby tenía sueños. Que nadie se los preguntó. David, el pibe que mata a Gaby, también tenía sueños. Y tampoco nadie se los preguntó. Hoy Gaby y David están muertos. Esa es la realidad de los pibes. Y Pibe chorro da la posibilidad de que ellos existan. Y de que los demás puedan ver que hay otra realidad que no conocen. Que no tienen la menor idea. De que esos pibes existen, son y están. Y de que esos pibes existen, son y están.